Ante la alerta de viaje que emitió el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos para que no viajen a la ciudad de Taxco, el titular de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, apuntó que el gobierno del estado es respetuoso de la postura de la embajada norteamericana, sin embargo, se ha trabajado para la seguridad del municipio. Sostuvo que hay una coordinación con el gobierno federal para ir trabajando en el proceso de seguridad para el pueblo mágico de Taxco. Respetamos mucho esa opinión. Desde el gobierno del estado trabajamos todos los días de manera coordinada con el gobierno federal para reestablecer la seguridad en Taxco. He estado trabajando desde el primer día que se tuvo conocimiento de los hechos, se reforzó la seguridad de la región, hay presencia permanente de la policía del estado, del acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Guardia Nacional. Servidores estuvo en dos ocasiones en Taxco, en una primera reunión con las autoridades municipales y en una llama más amplia con diversos liderazgos de la ciudad y estamos avanzando en acciones que van a generar confianza en la ciudadanía. Expresó que hay condiciones para que se garantice la seguridad en esta ciudad y generar confianza entre los tasqueños. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.